Vamos con las notas del día. 1. En Tonalá, trascendió la muerte de Luis Alberto de 27 años, elemento de la Policía Estatal Preventiva del Grupo Antipandilla, esto durante un presunto enfrentamiento con personas armadas en el municipio de Acapetagua. 2. La Fiscalía del Estado ejecutó una orden de aprehensión en contra de dos personas por el delito de abigeato agravado, esto luego de que ingresaran a una propiedad del municipio de Tonalá para llevarse 12 semovientes tras amenazar con armas de fuego a los testigos. 3. También en este municipio, de nueva cuenta se presentó un choque múltiple en el que se vieron involucrados tres vehículos particulares sobre la 15 de mayo, el cual fue causado por la falta de precaución de los conductores. 4. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilios Candón Cadenas, conmemoró el 217 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, donde dijo que es primordial dar a conocer a las nuevas generaciones la grandeza de quienes hicieron posible un México libre e independiente. 5. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilios Candón Cadenas, conmemoró el 227 aniversario del